Ya, vamos. Vamos, chicos. Ya está grabando. Ok. Voy. Oh, me quedé. Voy de nuevo. Perdón. Y entonces no me juzgues. No ves que estoy sonriéndote. Llevo tiempo sin dormir. No sé qué pueda pasarme. Poco a poco fui quemando todo lo que no servía. Cuando creí que estaba listo, los fantasmas me comían. Si hoy rasguñas las paredes, no repitas melodías. Que están vivas las heridas de las tristes avenidas. Y entonces no te acerques. No llevo mucho curando bien. Y entonces no te calles. No dejes estos desiertos. No te acerques. No te acerques. No te acerques. Poco a poco fui quemando Todo lo que no servía Cuando creí que estaba listo Los fantasmas me comían Si hoy rasguñas las paredes No repitas melodías Que están vivas las heridas De las tristes avenidas Y entonces no me juzgues No ves que estoy sonriendo Y entonces no me juzgues ¡Bravo! 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 ¡Bravo!